Ah, bueno He ido a hacer justamente las dos únicas cosas Que no son objetivos Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así un poco liada Pero no pasa nada Pues no me puedo quejar Bastante bien, de hecho Me alegro por ti, por cierto Yo creo que no lo ven No, 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 puta animación de mierda Mierda Iba a decir Iba a decir Pero bueno, me quito el cuerpo en medio Para salir a contraproducente a tope Va, 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 va Pues Si, mañana Igual de siempre Si hago directos todos los días Vale Si el pelo fue bonito mientras duro Ay, hostia Hola No sé cuántas veces habré escuchado ese insulto Y cada vez me gusta más Mi primer assassin Que va Que va, que va Me he jugado ya en la saga entera Solo que el año pasado me puse un reto Que es pasarme otra vez la saga entera Pero esta vez al 100% Te voy a coger igual Venga, tío Hasta mañana A ver A ver A ver cómo gestionamos esto Vale, aquí Yo Me terminé El Origins Con todos los DLCs Hará Pues no sé No sé cuántos La verdad Eso te lo podría contestar Otra gente Porque yo tengo la memoria En lo que viene a ser el ojal Yo menos mal Que resumo todo en YouTube Porque si no No me acordaría Ni siquiera de mi nombre Muchas veces Solo que Me los jugué todos en consolas Y ahora lo estoy haciendo En PC Con lo cual es un reto Mayor En mi opinión Puesto que No se me hacen muy amigables Los controles en PC Muchas veces Y por supuesto Todos los que son RPGs Los estamos pasando En difícil Sí De hecho Yo lo que hice Y lo que estoy haciendo Con el Odyssey Es Me lo estoy jugando El juego base ¿Vale? Y una vez Que me juegue El juego base Voy a comprar El pase de temporada Que No me acuerdo Donde Me sale por Diez pavos Creo que es Me sale un poco Más caro el juego Pero me hago Menos el leer Porque Me gusta tener Todo ordenadito ¿Sabes? Y no quiero hacer Nada que tenga que ver De DLC Sin querer De hecho Lo que más por culo Va a dar En En esta serie Del Odyssey Es Las zonas de barcos Mola mucho Para hacerlo Una temporada A corta Pero cuando Te vas a pasar Cerca de 50 horas En barco El cuerpo Ya se es Resilante Porque Por supuesto Otra de las normas Que tenemos Es No viaje rápido Es una cosa Que llevo Durante años Y solamente Lo he Lo Lo he Incumplido En Fallo 3 Porque Me quería Pegar Un tiro ¿Vale? ¿Vale? Lo que sí Me parece Muy bonito Que Que hay un montón De gente Que Que viene A estos directos Y a estos Vídeos ¿Sabes? Que Coño O sea Yo me Me he jugado Concretamente Este juego Ya Cerca De hecho El Odyssey Es un meme Del canal ¿Vale? Porque este juego Me lo he pasado en directo Ya cerca de 6 veces La primera vez Lo hice Cuando Cuando salió Y He ido repitiéndolo En Distintas temporadas Por según que cosas Yo exploté el Odyssey Ya no tengo Nada más que hacer Y le metí 500 horas El Odyssey En el Odyssey No tuve la oportunidad Por desgracia De Pillar Los Los DLCs No No tuve No tuve La oportunidad En ese momento O sea Lo Lo que es el juego base Me lo he fulminado Más veces De Lo que me gustaría Pero Fuera de De eso No No he jugado Los DLCs De hecho Quiero hacerlo Y por eso Es por lo que Lo estamos Haciendo ahora Claro Primero El base Y luego iremos Full DLCs Me imagino Porque El de la hoja El de la primera hoja Por lo que se Volvió un poquito A lo que queríamos No No se nada Y prefiero Seguir sin saber Pero Por lo Por lo que se Es eso Fue un poco Por Por donde Queríamos La gran Parte de la comunidad Y eso mola Eso mola mucho A ver por si Que easy Hola Estel De la Mira ¿Qué es eso? Que es eso? problema yo 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 es que mi primer assassin creed fue el primer assassin creed así que pero porque hay un oso ahí a contesto nada estamos hablando de las agas sin más o sea tampoco tampoco es que tuviese que subir mucho para ver el contexto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El contexto Era sencillo Vale Me falta Ahí Pero si te acabo de Me quemes A ver, yo Mi Mi primer Assassin's Creed Fue el 1 Porque Porque lo tenía mi tío ¿Sabes? O sea Lo tenía mi tío Y Cuando iba a casa De mis abuelos De pequeño Siempre me ponía Pues en plan Uy, ¿esto qué es? Uy, ¿esto qué es? Uy, ¿esto qué es? Sí, 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 sí Me acuerdo Me acuerdo De hecho Exactamente por eso Es por lo que Ahora En noviembre Hemos empezado a hacer Los 100% Para O sea Estoy En equivalencia He hecho exactamente Lo mismo Que cuando salió El Valhalla Que fue Fulminarme La saga entera En orden Solo que en ese momento Lo hice Lo hice Sin los 100% Ahora lo estoy haciendo Con 100% Pero ¿Por qué se ponen Tensos? ¿Qué ha pasado? ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! Por favor Mórete Pues lo que estaba diciendo Cuando Fue a salir El Valhalla Nos jugamos Toda la saga Hasta el Odyssey Y ahora Pues nos haremos Los 100% De los RPG Hasta que salga El Mirage Entre medias Del Odyssey Vamos a hacer un parón Para jugarnos El Calisto Que lo tengo El Calisto Protocol Protocolo Calisto ¿El Calisto qué es? Estelian ¿Tú te acuerdas? Que yo dije Que En una Hace una temporada Fuimos a pasarnos Los Dead Space Y no lo hice Pues Calisto Protocol Es Por así decirlo El Renacer Pero con dos cojones Escúchame Escúchame Que si algo tengo yo Si algo tengo yo Es Ganas de trabajar De esto Y ya lo tengo Que Me venía con la gráfica ¿Vale? Yo empecé En el Origins Porque Un personaje Del Odyssey Viajó No, no, no Es Vale Ya sé De lo que hablas Ya sé De lo que hablas Eh A ver Es Es y no es 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 extraño Técnicamente es car ¿Vale? O sea Técnicamente es car Pero Pasa Pasa lo de siempre Tú te refieres A Al del mapa chiquito No diré más El mapa chiquito ¿No? Que tienes Tu propio sitio Y tal Que no quiero dar Mucho detalle Tampoco No spoilers Por favor Ya, ya, ya Estoy 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 Tanteando el ambiente Estoy tanteando el ambiente No Pero Los 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 TLC Son Canos Le voy a dar De spoilers No Te imaginas Me 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 Bueno, ya me Baneo Ahí estoy Baneo No, no, no No he contado nada No he contado nada No he contado nada O sea Y Y de hecho Lo único Lo único que he dicho Es Algo Que El propio Tal del DLC Te dice Que es que te mueves Ya está Como Tenemos esto Lo cual Eh Voy a poner Voy a poner La espada De Nikolaos Por poner La verdad A mí El Valhalla Me Me gustó Mucho A mí A mí A mí Es que El rollo Nórdico Me 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 mueve Aloj Tema 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 Ahora vamos a hacer esto bien Perfecto A ver Tú verás, ¿eh? Vale A ver A ver, justo los colores, ¿eh? Pero yo te puedo decir que hay bastantes más cosas que te van a gustar más en el Origins Respecto a combates Pero eres muy similar Pero no la pagues Esto no la pagues Y todo por nada de resto Está por culo Sí, ese es el diente de tiburón O lo que queda de él A ver, supongo que... Supongo que como siempre, ¿sabes? Justos colores A mí, eh... Respecto a la visual, por ejemplo Yo no tengo preferencia por ninguno O sea, todos me parecen preciosos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O sea, todos me parecen preciosos Sobre todo... Ehm... Luego está Valhalla ¿Qué es Valhalla? Y Zabian No El Valhalla tiene... Tiene cosas muy bonitas Pero tiene cosas que son infumables ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te tengo que matar No sé si tenía que matarlo Pero lo mataba El sistema del Syndicate Syndicate es el de Londres, ¿no? Si no me equivoco Que iba con Niddy y... Se me olvida el... El tío no es importante Los hermanos Fry Acabo de empezar a jugar a este juego Me lo... He puesto en modo pesadilla ¿Sabes si hay algún logro por jugarlo en este modo? Sí, sí lo hay Cuando te refieres El sistema ¿A qué te refieres con el sistema? ¿El sistema de qué exactamente? De nivelación Que tenía ahí como... Como puntitos Pero que realmente no... O... O... O a qué O el de ir mejorando poco a poco Es que no me acuerdo muy bien Tengo el Syndicate Eh... De habilidades y combate Bueno, a ver Hablando claro Gente Los... Los Assassin's Creed Los Assassin's Creed Antiguos eran... Esto Espérate Están así todo el rato Y de repente Hace... Esos eran los antiguos O un contraataque Joder Esta... No, no No os habéis dado cuenta De... Eh... Perfectamente En mi obra teatral Con un palo Que he hecho un... 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 Contraataque Je Exacto Así Todo el mundo Leñe Así suenan los contraataques Así suenan Es que no has escuchado un contraataque en tu vida Ese es tu problema No, pero... Eh... El... Los sistemas de combate antiguos Eran literalmente Contraatacar O sea Era un sistema de contraataque Luego estaba el unity Vale Eh... Bueno Todos tienen este formato Pero en el unity Era... Era horrible Porque... Porque... Los tiburones acabaron con todos Porque con... Vale Con el unity podías hacer Una cosa maravillosa Que era Farmearte Dinero Gracias 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 Gracias